Hoy 15 de marzo es el Día de los Derechos de los Consumidores. Y a este señor que está a mi derecha lo conozco, no de la Fundación, porque si no tendríamos que irnos a varios años más, pero como una de las personas, las caras más conocidas, más creíbles de defensa del consumidor, que es el doctor Walter Gómez y que está aquí renovando contrato en esta edición 2023 de Reporter 2. Hola Walter, bienvenido, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes Ariel y saludo a todos los consumidores que nos ven, porque nadie puede decir yo no soy consumidor. Es un derecho policlasista. Claro, no es lo mismo ser un poderoso que uno que de casualidad tiene acceso al consumo, porque para hablar de defensa al consumidor tenemos que hablar de derecho al consumo, del acceso al consumo. A partir de ahí viene la defensa al consumidor. Las Naciones Unidas instituyó el 15 de marzo, por un famoso discurso de Kennedy, el 15 de marzo de 1962, donde incorpora los derechos del consumidor en la vida en aquel momento de Estados Unidos y poco tiempo después entró a discutir en todo el mundo. ¿Sabe con qué tenía que ver? ¿Con qué? Con la industria opciosa de la Segunda Guerra Mundial. La industria se debió reconvertir. Tal cual. ¿Y en qué se reconvierte? En lo que hoy llamamos la línea blanca. Lo que hoy llamamos, hagamos electrodomésticos para la casa. La cocina. Junto con eso vino la publicidad, muy parecido a como las conocemos hoy. El gran avance de la publicidad. Y también vino el fraude, el engaño. Se olvidaron de la honradez en las transacciones comerciales. Esto que se hizo masivo, el acceso al consumo de línea blanca, de productos químicos también, trajo aparejado que los vivillos de los empresarios pretendieran maximizar sus ganancias y con problemas. ¿Qué problemas? El derecho a la salud que tenemos todos y que nos tienen que preservar. El derecho a la información. Decirnos qué nos están vendiendo. ¿Qué hay adentro de esta cajita? ¿Qué hay? Nos tienen que informar. Bueno, ese día, Kennedy, lo que hizo fue plantear esta problemática. Nosotros en Argentina tardamos varios años más en incorporarlo. varios años, recién en el 93 se hizo ley. Todos los 15 de marzo, rindo mi homenaje y me recuerdo a aquellos que en el 91 formamos el Círculo de Defensa del Consumidor de Granadero Baigorria. En aquel momento, junto a Susana Mártire, Florencia, Marcelo, tantos, Maxi, tanta gente que estaba interesada en la problemática, empezamos a difundir esto. Pero, ¿qué pasaba? No había ley. La primera pelea fue para obtener la ley, que la obtuvimos en el 93. Y que, por un decreto de veto, se borró la mitad de las cláusulas de la ley. Esto impulsado por el liberalismo. En aquel momento, Cavallo, fundamentalmente, impulsó el veto de estos artículos que tardaron mucho tiempo en volver a incorporarse. Hoy tenemos una estructura más o menos aceptable, pero realmente falta mucho. Y, por como veo que viene la cosa, estamos complicados para que la estructura de defensa del consumidor, salvo por vía jurisprudencial, que es lo que está pasando, se vaya generando acorde a los tiempos, porque es como que corremos de atrás. Y muchas veces las leyes terminan siendo para favorecer a la empresa. Tengo una gran crítica, por ejemplo, sobre la ley de tarjetas de crédito. La ley de tarjetas de crédito era necesaria, pero, claro, termina siendo acordada con los bancos. Entonces salió una ley formalista, una ley que dice el resumen tiene que tener esto, hay tantos días para impugnar, pero el meollo de los problemas de los consumidores, de los usuarios en este caso, quedó en una nebulosa. Y, lamentablemente, creo que hay mucho por hacer. Y algo que planteaban ustedes recién con Flavio. El otro problema es qué pasa con las autoridades de Contralor. Miren, mientras nos pongamos gente que estudie, que conozca, que trabaje, que se capacite para esto, y que no responda a otros intereses, vamos a estar mal. Si a esto le agregamos que esto no está descentralizado, la mayoría de los municipios y comunas le escapan al bulto. Le escapan al bulto. No quieren armar una oficina para asesorar a los vecinos. No quieren armar una oficina para tomar algunos reclamos y llevarlos ante quien corresponda. Bueno, nos va a ir mal. En estos últimos 16 años, 15 años, nos ha ido bastante mal, bastante mal en esta materia. 15 años, diría, que venimos para atrás en materia de autoridad de Contralor. Ojalá que se pueda potenciar y alguna vez soñemos con realmente que nosotros en Argentina tengamos nosotros, los consumidores, nuestros derechos. Es que el derecho del consumidor no sale de la nada. Como dijimos recién, es algo que genera... Miren, el derecho del consumidor es algo básico del capitalismo. Porque el pez más grande se quiere comer el pez más chico. Y comerse el pez más chico, hay alguien que le tiene que poner límites. Da igual. Ese límite regular, equilibrar el mercado le corresponde al Estado. Al Estado, claramente. Y es el Estado el que debe sancionar las leyes, las reglamentaciones. Es el Estado el que tiene que parar algunos atropellos, algunos abusos. Y es el Estado que corre de atrás. Por ejemplo, con todos los nuevos fraudes, los fraudes informáticos. Vamos de atrás. Y algunos se olvidaron, pasa en la provincia de Santa Fe, que la pandemia terminó y es muy difícil acercarse a presentar una denuncia. Y se siguen manejando por correo electrónico y se corren traslados. Y la verdad es que es... me lavo las manos. Sé que a mis amigos que todavía tengo... No sé si me va a quedar alguno ahí adentro, en esas oficinas, les puede doler esto. Pero sé que es verdad y sé que los que realmente aman la defensa del consumidor, los que están hace años ahí poniendo el lomo, los que han visto pasar tantas crisis, coinciden conmigo aunque no puedan decirlo. Feliz día, consumidores. Sí, feliz día. Y a seguir trabajando y espero que las autoridades, de una vez por todas, recapaciten. Porque hoy te dicen, no, el problema es la seguridad. Y sí lo es. No, el problema es la inflación. Y sí lo es. Pero junto con la inseguridad, junto con la inflación, es inseguridad que te roben tu cuenta. Y decime si eso no tiene que ver con la defensa del consumidor. Por favor. Que los precios aumenten y que la Secretaría de Comercio la vea pasar. Y a veces desmedidamente. Díganme que no tiene nada que ver con la defensa del consumidor. Y me está subiendo la temperatura y no precisamente porque hace un poquito de calor, sino porque me empiezo a acordar de todas las que pasan en esta materia y la mayoría de pusilánimes no tienen miedo de hablar y decirlo. Y tienen nombre y apellido los responsables. La Secretaría de Comercio Interior no está funcionando. Al menos no está a la altura de los problemas que vivimos hoy. Y la provincia y los municipios, mejor no hablar de ciertas cosas, decía. El apasionado Walter Gómez, un entendido en la materia. Walter, te saco un segundito porque Hugo preguntaba, cuando uno se firma un contrato, ¿es obligación que le den una copia? Y si se la anigan, ¿qué debería hacer? Por supuesto que es obligación. Te tienen que dar una copia en ese mismo momento. Si no te la dan, la reclamás. Y inmediatamente inicias una denuncia en defensa del consumidor. Ese es el camino. Ese es el camino. Pero tenés que intimar. Porque el derecho de la información es básico. Si no te dan una copia, hay gato encerrado. Si no te dan una copia, empezá a desconfiar que algo va a pasar. Puede que sí, puede que no. Pero tenés que leer el contrato. Si no, ¿cómo vas a firmar? Que te manden una copia por correo. La firma, la firma. Gracias, Walter. Gracias a ustedes, como siempre. Nos estamos viendo el miércoles que viene. El doctor Walter Gómez volvió a temporada número 26 de Reporter con él, que defiende como nadie la defensa o los derechos de nosotros los consumidores. Gracias. Gracias. Gracias.